Vete, vete, vete con él Vete que mi amor ya se fue Tus falsas promesas, tus falsas caricias Seguro que con él te irán bien Tú con él son tal para cual Ninguno de los dos sabe que es amor Y él era mi amigo, tú eras mi cariño Y yo un pobre soñador Y yo no les guardo rencor Sean felices juntos los dos Y yo ya lo pensé Y logró comprender Solo les digo Que les vaya bien Y yo no les guardo rencor Por esa, por esa traición Conmigo no era amistad No era amor Solo dolor Gracias por abrirme los ojos Y yo no les guardo rencor Por esa, por esa traición Conmigo no era amistad No era amor Solo dolor Gracias por abrirme los ojos Y yo no les guardo rencor Sean felices juntos los dos Que yo ya lo pensé Y logró comprender Solo les digo Que les vaya bien 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 Gracias por ver el video.